La Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. En su corazón y en su boca, y así pueda alimentar a tantas ovejas que Dios le ha dado. Quisiera también pedirle, vamos a orar por la gente que está enferma, vamos a interceder. Recuerda que hace unos días nos habilitaron para poder orar por los enfermos, y nos enseñaron que hay varias formas de las cuales Dios sana, y hoy vamos a tomar una de ellas, que es la intercesión. Amén. Oramos, Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, lleno de gracia y de misericordia. Hoy, Señor, venimos acercándonos a tu mesa para que nos des tu unción, tu palabra, tu revelación. Señor, que tu palabra venga sobre nosotros hoy, haga una transformación en nuestras vidas, que salgamos distintos, que vengamos hoy con una necesidad y podamos salir de aquí saciados. En el nombre poderoso de Jesús, te venimos pidiendo por la vida de nuestro apóstol, Señor, para que tú lo guardes, para que tú lo bendigas, para que tú hagas algo maravilloso en él. Manda ángeles, guerreros, guardando su entrada y su salida, Señor. Manda ángeles para que protejan esa entrada, esa salida, y dale tú, Señor, la palabra, la revelación, abre aún más ese mar de revelación que tú le has dado. También venimos hoy, Señor, pidiéndote por aquellos que están enfermos, Señor. Hoy venimos pidiéndote, Señor, que la mano poderosa tuya de sanidad caiga sobre cada uno de aquellos que está enfermo. Lo ponemos en nuestra mente hoy. Hoy, todas aquellas personas que están enfermas, aquellas familias, aquellos familiares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy activamos por la fe, esa delegación apostólica de orar por los enfermos. Y hoy, a través de esta intercesión, sabemos que vas a hacer algo maravilloso. Hoy nos venimos poniendo de acuerdo para orar, Señor, que venga tu unción de sanidad, de milagro. En el nombre de Jesús, te venimos pidiendo por la vida de nuestro hermano Ervin Cano ahora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano de sanidad completa sobre él, Padre Santo. Pon tu mano poderosa sobre este siervo tuyo, sobre tu profeta. En el nombre poderoso de Jesús, haz un milagro de sanidad. En este año del renuevo, Señor, en esta dimensión profética que nos has hecho caminar, te pedimos un milagro para este siervo y para todas aquellas personas que están postradas en cama, Señor. Señor, que venga el renuevo de la salud, lo creemos, lo creemos, lo creemos. Aleluya, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Gloria a Dios, dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, nos ha tocado el tiempo de caminar este año, sobre una puerta, una dimensión que se nos ha abierto, que se llama Renuevo. Y nosotros, pues hace ya 22 años, se nos estaban abriendo puertas dimensionales, en las cuales debemos de caminar. El Señor siempre habla espacios de tiempo para que uno pueda caminar sobre ese espacio de tiempo y poder obtener bendiciones maravillosas. Nosotros sabemos que en este tiempo el renuevo es una bendición tremenda, porque el renuevo se abre camino, donde no hay camino. El renuevo es aquel que brota donde no hay esperanza, donde no debería de haber, allí hay un renuevo. Donde todo es adverso, allí hay un renuevo. Por ejemplo, las ciudades han avanzado y entonces el cemento se ha comido las tierras. ¿Verdad? El cemento va y cubre cada vez más porción de tierra y de repente se agrieta el cemento y de esa grieta sale un renuevo. No debería de salir. Tiene todo en contra. Ya el agua no puede, esa tierra no puede succionar agua. No tiene lo necesario para que brote. Pero ahí está esa semilla, ahí está ese renuevo queriendo salir y de repente el sol empieza a lastimar el asfalto para agrietarlo. Y entonces como que ahí ve el renuevo. Aquí hay una posibilidad de salir. Aquí hay una posibilidad. Aquí hay una posibilidad. Aquí hay un pedacito y sale y empieza a crecer. Y si nadie le pone atención, sus raíces empiezan a crecer más. Y empieza ese renuevo a crecer, se convierte en un árbol. Y sus raíces pueden levantar el cemento que antes le servía de tumba. Y lo puede agrietar y lo puede... Usted no ha ido por algunas calzadas por acá y de repente siente que se le hace el carro así. Y cuando usted ve un burrunche, decimos aquí, ¿verdad? Que le salió al asfalto. Pues es la raíz de un árbol que creció. Entonces el renuevo se abre camino. Pero va a crecer aún más. Entonces el Señor es especialista en eso. Y en Éxodo 1.12 dice Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. O sea, era más adverso el ambiente, más se multiplicaban. Y entonces a este pueblo le tocó vivir algo así. Ellos eran un renuevo. Israel era un renuevo. Porque tenía 400, más de 400 años de estar en esclavitud. Con una gran cantidad de promesas. Con una promesa de una tierra prometida que le habían dado a Abraham. Pero ellos eran esclavos. Y entonces los empiezan a oprimir. Se llega el tiempo de su salida de Egipto. Y como se acerca ese tiempo, tenían que mandar un obstáculo que era la opresión. Pero más se multiplicaban. Y seguían adelante. Ahora la cuestión es que tenemos que saber qué es lo que estamos viviendo. Y aprender a percibir lo que estamos viviendo. Porque si no nos pasa lo que le pasó a los discípulos en la multiplicación de los panes. Ellos vivieron un milagro. Ellos vivieron un milagro. Increíble, hermano. Que se le multipliquen los panes. De esa forma, hermano. Tener una lonchera. De un niño. Y que eso sea lo único que tenemos ahorita. Una loncherita. Una cajita feliz. Y que entonces, de la cajita esa, de la loncherita, le empezamos a dar a comer a todos ustedes. Que no han desayunado. Y que me imagino que ahorita deben de ser peligrosos. Y entonces empezar. Y que se quede eso ahí. Y que uno no perciba ese milagro. Y al otro día, el señor les pasa el tráiler y les dijeron. Ustedes no entendieron. No percibieron su realidad. No percibieron el ambiente. No percibieron lo que estaban viviendo. No lo percibieron por la dureza de su corazón. Entonces, la percepción es una función que nos posibilita a nosotros recibir, procesar e interpretar todo lo que tenemos alrededor. Entonces, si tenemos un problema de visión, no interpretamos bien las cosas. ¿Verdad? Por eso necesita lentes uno. Para poder, que lo que está alrededor lo podamos percibir de la mejor manera. Pero, la percepción de lo que vivimos depende de muchas cosas. Depende de lo que hayamos aprendido antes. Le voy a poner un ejemplo. Yo espero que el señor nos ayude. ¿Qué mira usted ahí? Sí, ¿ya vieron? ¿Quiénes lo vieron? ¿Quiénes no lo han visto? Bueno, ahí hay un perro. Un perro, un dálmata. ¿Ya? Esto es una cuestión de percepción. Realmente no hay un perro ahí. Ahí solo hay manchas. Pero usted conoce los perros dálmatas. Entonces, ese conocimiento lo hace que usted rápidamente lo ubique. Ahí. Si usted no conociera a los perros, nunca hubiera visto un perro en su vida, usted solo ve manchas. Entonces, la percepción es así. Percibimos de acuerdo a un conocimiento previo. Entonces, aquí viene un problema. Que a veces los conocimientos previos no son los adecuados. Entonces, percibimos de una forma inadecuada. Por ejemplo, Virgen de Corintios 2.14 dice, más el hombre animal, así dice ahí, no percibe las cosas que son del espíritu. No las puede percibir. No puede. Mire, ¿cuántos de nosotros antes de ser cristianos nos hablaban del diezmo? ¿Y qué hacíamos? Antes de ser cristianos. Uno se burlaba, decía que era, se lo robaban, decía un montón de cosas porque estábamos en ese estado. Algo así estábamos. O sea, nuestro espíritu no había sido vivificado. Era solo nuestra alma la que funcionaba. Entonces, no podíamos percibir las cosas. Entonces, hay problemas para poder percibir. Y ese problema son los prejuicios. Cuando uno tiene un prejuicio, le cuesta percibir las cosas bien. Yo voy a poner un ejemplo. Me permite. Por alguna razón aquí se le seca la garganta y le pasa uno de todo. Pero, por ejemplo, si yo me acostumbré en mi forma de hablar a decir, haiga, y yo digo, cuando haiga venido, cuando haiga tal cosa, cuando haiga tal cosa, esa es una información que yo tuve y se convierte en un prejuicio. ¿Cómo funciona ese prejuicio? De repente yo voy a leer y voy a estar leyendo y ahí va a estar la palabra haya, bien escrita. Pero como tengo un prejuicio, voy a percibir mal. Y aunque lo esté leyendo y ahí diga haya, yo voy a decir haiga. Lo voy a estar leyendo así, cuando haiga venido, y ahí dice haya. Y es porque tengo un prejuicio. O sea, un conocimiento que va a afectar mi juicio y va a afectar la manera de percibir las cosas. Entonces nosotros tenemos algunos problemitas, hermano, con eso. Porque mire, mire esto que dice Marcos 4.12, porque para que viendo vean, pero no perciban. Esto se lo está diciendo el Señor cuando le está explicando las parábolas. Y le dice, a ustedes les voy a explicar las parábolas. Porque los discípulos tampoco percibían muy bien. Entonces les dice, a ustedes se las voy a explicar. Porque a ellos les voy a hablar en parábolas. Para que viendo, no vean. O sea, no van a, les voy a poner todo el panorama y no van a ver. No van a poder percibir. Su realidad va a estar alterada. No van a poder comprender. Y estamos en el año del renuevo. Y si no percibimos bien, porque tenemos algún tipo de prejuicio, nos vamos a perder una gran cantidad de bendiciones. Se nos van a pasar por alto, de largo, perdón. Cuando sintamos, pasó la bendición y no la vimos. Entonces, yo le quiero hablar a usted de los prejuicios. Y aquí le tengo unas definiciones. Juzgar antes de tiempo es un prejuicio. Antes de que toque juzgar algo, nosotros ya lo estamos juzgando. Y sobre eso se basa mucho nuestra sociedad ahora. Por ejemplo, se hace un juicio antes de los juicios. En lo legal. Imagínense que en otro país, pues, no estamos, vamos a hablar de Guatemala para no herir a nadie. Pero, se dice que alguien hizo algo. Y de una vez se dice cómo lo hizo, pero eso no lo han probado. Y entonces, salen las noticias y de una vez lo declaran culpable. Pero no ha sido su juicio. O sea, la persona todavía no es declarada culpable. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Por eso, lo que hemos estado anunciando en las redes sociales. Las redes sociales mal usadas están llevando a la gente a tener prejuicios. y a tener opiniones antes de tiempo. Juzgar sin tener elementos. Y es juzgar sin entender. A veces uno juzga cosas y no las entiende. Pero mira aquel hombre sabio llamado Gamaliel, él no entendía lo que estaba pasando en el libro de los hechos. Él no entendía lo que estaba pasando. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y entonces, él mejor no dice, no opina. Mejor dice, yo no sé, yo no voy a perseguir a estos discípulos de este camino llamado Jesucristo. Puede hacer que sea un camino verdadero. Yo ni mejor ni me meto ahí. Mejor no, no lo entendía, pero sí respetaba. Y otro concepto es la distorsión que altera la forma en la que la persona percibe la realidad. Entonces, tenemos a veces, somos llevados a tipos de conocimiento que no son los adecuados. Imagínese usted que los griegos, 500 años antes de que el Señor viniera, o un poco más, ellos tuvieron un auge en las ciencias, en la filosofía y en todas las ciencias, pero tenían algo que no tiene nada, que como que no combina. Eran muy inteligentes. Descubrieron muchas cosas. Descubrieron esa cosa que se llama Teorema de Pitágoras, que a usted le hizo la vida cuadritos y que todavía no sabe para qué sirve. Bueno, hace como mil años, a mí así me lo explicaron, un señor no tenía nada que se llamaba Pitágoras, no tenía nada que hacer, se empezó a dibujar triángulos y nos hizo la vida cuadritos a todos a partir de ahí. Pero, entre tanto conocimiento, tenía mucha mitología, eso no combina. O sea, tanta inteligencia y tener tanta mitología, entonces ellos crearon personajes y uno de los personajes más que se, su forma de ser se diseminó por muchas culturas fue Hércules o Hermes, según los romanos. Y este Hércules era un hijo de Dios con una mortal. Era el hijo de Dios con una mortal y entonces tenía mucho poder. Pero si usted lee la literatura original, no piensa en las caricaturas de Hércules ni en las películas de Hércules que usted ha visto. Ahí lo ponen bien chilero. El hombre era un tipo sanguinario, sanguinario y aparte era loco y loca porque después de sus batallas en sus celebraciones eran orgías y a veces las orgías eran con mujeres él con un montón de mujeres y a veces eran orgías con hombres. O sea, el cuate no era tan machito como lo miran en las películas, pues. Era macho menos, dijo un hermano ahí. pero después, 500 años después iba a llegar el Evangelio y les iban a hablar de Jesús, del Hijo de Dios que había nacido de una virgen en la tierra. Entonces ellos decían ah, esto es lo mismo que Hércules. Entonces tenían un prejuicio y eso les impedía percibir la verdad. Sin embargo, muchos la han recibido. Pero a eso me refiero cuando se empieza a trabajar sobre el prejuicio de uno, sobre la mente de uno con prejuicios y eso nos puede alterar la percepción de algo tan grande como lo es el renuevo y aquí el tiempo pasa y usted no me deja seguir los prejuicios enemigos del renuevo. Ya llegamos al título por lo menos. Y entonces miremos un prejuicio. Recuerda que lo que hizo Dios para sacar a Israel de mano de Moisés. Un hombre, un líder así tremendo hermano. Y entonces el primer problema ven el renuevo veámoslo así mientras más los oprimían más se multiplicaban pero salieron salieron brotaron de ahí de Egipto dejaron a Egipto se llevaron hasta la riqueza de Egipto atravesaron el mar rojo van camino a Canadán a su promesa y se detienen por una situación murmuración empezaron a murmurar y ese caminar se detuvo se detuvo se iba el renuevo iba a quedar cosa tremenda pero entonces números 12 1 Moisés se casó con una mujer egipcia pero perdón si egipcia dicen esta etíope dicen otras versiones y eso le cayó mal a su hermana y empiezan a murmurar pero pero la murmuración llegó bien bien lejos porque aquí pareciera que está enojada porque se casó con una mujer que a ella no le parecía allí había un prejuicio racial y nosotros hermanos estamos en una sociedad que tiene muchos prejuicios raciales pero montones y el señor nos quiere llevar a una estatura para superar esto y poder seguir y no nos detengamos en el crecimiento de ese renuevo en salir de donde nos están sacando terminar de salir de ahí entonces aquí hay un conflicto incluso familiar usted sabe que este es tiempo de renuevo de familias mire pobrecita como se llamaba la esposa de Moisés séfora mire la cuñadita que tenía y en la actividad de matrimonios nos tocó hablar de la familia política y tocamos este punto entonces le decía a las hermanas hermanas y a ustedes como les fue con sus cuñados los hermanos de su esposo y todas las hermanas dijeron re bien buena onda y y con sus cuñadas entonces ya no se oyeron a menes imagínese tú sabes que las hermanas tienen cierta forma de comunicarse sin hablar sin hablar imagínese que imagínese que llega y el cuñado broviábamos así que le presentó a la novia le habla a la familia le presentó a la novia y el cuñado ay que tal bienvenida a casa que así somos los hombres bienvenida a casa y venga si no hay problema y luego y luego la cuñada algunas no todas las cristianas obviamente no espero pero una miradita así ah que tal así la risita así de que tal bienvenida y habla con la otra ya la viste como viene bueno no es familiar pero tiene que haber un renuevo en la familia y a veces hay prejuicios bien raros en cuestión de de conocernos en de tratarnos ellos tenían un problema racial ellos tenían un problema racial pero eso les lo que llevó esto fue que enojaron a Dios porque se enojaron con séfora pero empezaron a hablar de Moisés pero mire la murmuración si usted lo lee no es ah que este como se llegó a casar esa no fue la murmuración esto los llevó a murmurar de la autoridad de Moisés y dijeron y acaso solo por Moisés habla Dios pues si nosotros también entonces se enoja a Dios el señor se enoja prácticamente le está diciendo mira hablaron de tu mujer y vos no dijiste nada está hablando de mí y tampoco está diciendo nada así que como están hablando mal de mí y obviamente están hablando mal de vos yo los voy a disciplinar y entonces María para afuera afuera del campamento detuvieron por un prejuicio pero salgámonos del prejuicio familiar porque mire hermano puede ser que tenga un pariente de usted que le cae mal un pariente político que le caiga mal y ese es el que el señor quiere levantar como renuevo y lo va a terminar disipulando a usted y le va a decir mira este tengo una revelación ay sus ondas pero si vamos a vivir es que nosotros pensamos el renuevo en nosotros yo lo que me va a pasar a mí pero es que el renuevo es para los que no tienen esperanza también el renuevo es para los que no tienen fuerzas el renuevo es para esta clase de gente entonces no detengas ese caminar tuyo en este tiempo el renuevo por un prejuicio racial o por un problema familiar amén sigamos adelante dice acá porque tenían esta situación de murmurar números 11 4 al 5 dice que mire la como actúa el enemigo ya vio que el renuevo se iba a ir que que Israel se iba ya no podía hacer nada ya no lo podía detener entonces lo que hace es que agarra un montón de gente de la de él egipcios y los mete a él hay versiones que dicen la chusma entonces dice aquí pero la gente extranjera que se mezcló con ellos la chusma el populacho así dicen las versiones pero era una gente que lo que su chance era mezclarse o sea no iba digamos de un lado los egipcios y de otro lado los israelitas así no iban el trabajo de ellos fue mézclate mézclense y entonces ellos empezaron a murmurar entonces como murmuraban le enseñaron a la gente a murmurar pero usted tenga cuidado con gente que murmura no se junte con esa gente no se junte con esa chusma diría una versión de estas pero pasaba la costumbre de esta gente era pasaba algo y rápido reclamaban pasaba algo y rápido reclamaban pasaba algo y rápido reclamaban se les olvidaba siempre lo que había pasado antes señor había abierto el mar los empieza a sacar miran grandes cosas y ellos empiezan a protestar y dice y la gente que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible dice que esa gente era insaciable insaciable no mire insaciable que es insaciable alguien que no se sacia un insaciable es alguien que no se queda bien con nada con él nunca está conforme nunca llega a decir que bonito no pero ah pero debía de haberse hecho tal cosa ah pero siempre siempre está ahí conforme porque es insaciable es insaciable entonces pasaba una bendición y no lo satisfacía al contrario miraban que había de mal y cuando eso pasaba empezaba la murmuración y empezaban a alegar y entonces eso se contagia ustedes saben que eso se contagia y ahora volvemos a lo de las redes las redes se están usando para murmurar y para hablar siempre de descontento paso de esto que descontento paso de esto y entonces esta gente se mezcló y les enseñó esa costumbre les enseñó a murmurar les puso en su corazón un prejuicio cuando veas una bendición siempre va a tener algo malo eso fue lo que les enseñó ese era el prejuicio que ellos tenían mire aquí están hablando de la comida que les daban de comer cuál era su comida y eso de dónde venía cuánto les costaba era gratis así como a usted le gusta gratis pero empezaron a alegar y esta comida y entonces empezaron no miren saben que lo mejor es comer comida terrenal y aquí está hablando de cinco alimentos cómo nos gustaría que nos dieran a comer primero carne eran carnales cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto pero aquí viene la comida terrenal los pepinos melones puerros cebollas y ajos todos esos son 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 productos que salen de la tierra o sea ellos querían esto ya nos aburrió cambiemos hagamos lo terrenal hagamos las cosas más terrenales hagamos las cosas que llamen la atención hagamos las cosas con una estrategia terrenal porque esto ya nos cayó mal ya el maná ya eso nos cayó mal porque mejor no nos ponen una película en lugar de una predica ¿verdad? ¿por qué mejor no cambiamos? es que mucha palabra mucho solo predicar 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 y predicar mejor hagamos otra cosa cambiemos el alimento y entonces si dijeron todos los demás y ahí partió su gran problema mire cuando cuando al fin entraron a Canaán que mandaron dos espías ¿se acuerda? ¿se acuerda? entraron a Canaán ¿cuánto tiempo estuvieron en Canaán esos espías? 40 días 40 días viendo todo lo que había salen ellos y 10 dan un mal informe porque tenían gente infiltrada entonces se acostumbraron a ver a percibir lo malo y a darle y empezó el problema empezaron a murmurar la gente la gente se sublevó y dicen busquémonos un líder que nos regrese a Egipto y Dios se enoja y les dice bueno como dieron un mal informe ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿cuánto tiempo les dio oportunidad de estar en Canaán viendo todas las bendiciones? va entonces 40 años de disciplina un año por cada día desperdiciado ahí ¿sabes lo terrible? que habían dos hombres que ellos no dieron un mal informe Josué y Caleb y a Josué todavía le dice el Señor tú eres mi siervo mi siervo Caleb tú tienes un espíritu distinto tú si vas a heredar la tierra pero entre 45 años o sea que se pasó la disciplina de esos cuates ahí con ellos se tuvo que pasar la disciplina ahí hermano porque estos murmuraron y él pasó pero yo sabía que tenía su promesa 40 años hermano si 5 minutos lo tienen ustedes en McDonald's o en alguna cosa de comida rápida usted se desespera si el semáforo se tarda más usted y yo nos desesperamos 40 años hermano y todavía 40 años se murió esa generación y él tenía su promesa pero yo si voy a heredar yo si voy a heredar mi familia va a heredar y empezó a yo no sé qué le pasa a uno en 40 años hermano cómo se mira usted en 40 años ya no se mira verdad cómo lo van a ver sus familiares dentro de 40 años en una foto nada más tal vez pero mire 40 años dice ahora sí y mira aquel hombre llamado Josué que creció con él en todo eso y ahí lo ponen de su jefe y todavía pasan 5 años y entonces le viene el tiempo del renuevo a este hombre le viene el tiempo del renuevo a los que han esperado a los que han estado esperando sin desesperarse y viene y dice algo porque usted sabe que los que esperan a Jehová les van a renovar las fuerzas a darle una ofrenda de palmas al señor pero fíjese que cuando uno ve cuando él le habla a Josué Caleb le habla a Caleb y le dice yo aún tengo las mismas fuerzas que hace 45 años eso se puede traducir ahora tengo fuerzas como de nuevo tengo fuerzas como hace 45 años o sea le halló el renuevo de las fuerzas entonces voy a ir a conquistar y dame la tierra donde hay gigantes esa quiero nada que ya soy de la tercera edad y me van a permitir hacer cola ni nada de eso no dame donde están los gigantes esa quiero pero pasó 40 años viviendo con gente que murmuraba había estado otros años viviendo con gente que murmuraba entonces hermano que gran bendición es no hacerse uno con los que se quieren mezclar hablando siempre de cosas terrenales y que y hablando e insaciables que nunca están conformes con nada que nunca están conformes con nada amén y entonces por eso este hombre tenía un espíritu diferente un espíritu diferente ¿quiere renuevo? aléjate de la murmuración aléjate de la murmuración aléjate de la inconformidad deleítate con lo que Dios te da deleítate deleítate mira mira lo que pasó con aquel hombre de la paraba los talentos ¿por qué no disfrutó lo que venía para él? porque tenía un prejuicio con su jefe y entonces dice aquí está me diste un talento ahí te lo devuelvo yo no voy a trabajar para multiplicártelo ¿por qué voy a estar trabajando para que mi jefe tenga más dinero? y así piensa un montón de gente llega tarde a trabajar para que tengan más dinero si animó si para eso es el jefe si es el dueño de modo que va a estar ya viste el carro que compró el jefe un carrazo con nuestro trabajo ánimo ¿con el trabajo de quién? pues pero no se deleita en lo que tiene entonces el hombre cuando llega yo no te doy nada porque ya sé que tú cosechas donde no siembras o sea le está hablando que es injusto tiene un prejuicio con su autoridad tiene un prejuicio con su jefe hermano no podemos tener prejuicio si somos trabajadores si trabajamos dependiendo de alguien no podemos tener un prejuicio así porque entonces nuestro talento no lo vamos a multiplicar jamás lo vamos a meter abajo de la tierra con los pepinos y todas esas cosas ahí vamos a meter nuestro talento no va a haber multiplicación pero si usted se deleita con eso y es diligente dice la vida que el hombre diligente delante de los reyes estará delante de los reyes va a estar entonces deleítese con lo que tiene aleluya sigamos adelante padre santo ah bueno aquí regresamos con el hombre natural verdad no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura pero me llama la atención y aquí obviamente está hablando de los que no son cristianos verdad que en su espíritu todavía no ha sido vivificado por eso no puede comprender y todos nosotros pasamos por ahí porque no nacimos conociendo al señor y de repente muchas cosas no las entendíamos pero llega el momento en que hay un luzazo de revelación por pura misericordia como el ladrón en la cruz que lo mira un luzazo de revelación que ve al señor como rey no lo ve como malen crucificado lo ve como rey y así nos pasó a nosotros y empezamos a comprender poco a poco las cosas naturales aquí está hablando de revelación aquí está hablando de muchas cosas pero hay una versión que dice que el hombre psíquico en lugar del hombre natural entonces digo yo pensaba el hombre psíquico es aquel que es gobernado por su alma si entonces si de repente nosotros ya empezamos en nuestro caminar espiritual pero nuestra alma nos domina somos almáticos somos almáticos cuando somos almáticos un sentimiento nos impide tener una bendición un sentimiento una emoción nos impide obtener percibir las cosas como son mire cuánta gente no va a campañas y obtienen un milagro y gritan y toda la cosa y nunca más se le vuelve a ver en las iglesias porque fue una explosión emotiva no percibió su milagro entonces ahora nosotros lo hacemos proclamamos el año el renuevo y viene una explosión en nosotros eso no puede quedar en una explosión emotiva sino tiene que tiene que haber algo más porque si no nos vamos a desinflar hoy tenemos 27 y no me han renovado ni la licencia de conducir son cuentos porque el almático así es un día está contento otro día está triste depende como esté la luna así está él hermano acaba de haber una cuestión lunar verdad no sé cómo los afectó pero no puede ser que vivamos un día somos la última coca cola del desierto y otro día no somos nada somos una chenque puro que todo el mundo patea y un día sí y un día no un día sí un día tal vez otro día no tenemos que conquistar nuestra alma dejar de ser inestable un montón de cosas ese sería un tema aparte pero la cuestión es que cuando el alma quiere gobernar nos altera la percepción de las cosas mire nunca le dijeron a usted cuando alguien estaba enojado que decía que hasta se le nublaba la vista nunca le dieron unas hinchasadas y usted que en su papá le dijo hasta se me nubló la vista de la cólera y uno dice pero eso no duele lo que usted me hizo a mí sí me duele le dice uno pero no hay que ser almático tenemos que llenarnos del espíritu buscar las cosas del espíritu alimentarnos con lo del espíritu buscar las cosas del reino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y de ahí todas las demás cosas son añadidas son añadidas gloria a Dios Padre San bueno aquí vamos a entrar ya en dos temitas nada más y nos vamos a ir pero respondiendo él le dijo Padre ahorita que regresa ya le estás haciendo la gran bulla de que regresó mire el que regresó tenía que ser renovado en algo ese es el renuevo del pródigo es el renuevo de la paternidad la paternidad es algo que tenemos que entender y que el Señor va a ir renovando tiene que ser renovado en el cuerpo de Cristo tiene que haber un renuevo de la paternidad tanto de los que fungen como padres como los que somos hijos tiene que haber un cambio en la forma de pensar acerca de la paternidad este hombre el hermano tenía un problema ¿con quién tenía el problema? ¿cree usted? ¿con su hermano o con su papá? yo creo que lo tenía con su papá no con su hermano porque el otro se fue a despilfarrar todo ¿pero a quién le dieron herencia? a los dos este pródigo el que malgasta llegó a pedir su herencia y entonces el papá vino y dijo bueno te doy a vos y le voy a dar a aquel de una vez ahí está ha sido una muy buena herencia entonces ¿por qué alegar y decir nunca me has dado nada? nunca me has dado nada ahora este vino y toda la cosa yo veo que el problema era con el padre y era un buen padre ahí se hay prejuicios con la paternidad y es un prejuicio que tenemos a veces por lo que hemos vivido en nuestra vida anterior valga la redundancia en nuestra casa la relación con nuestros padres con autoridad y esto nos afecta el ser con un padre espiritual con una autoridad llegar a entender que es una paternidad espiritual porque a veces somos demandantes de esto y a veces nos mantenemos muy alejados y a veces una vez estaba ministrando el apóstol hace muchos años y entonces llamó y estaba hablando de la paternidad y entonces ministró la paternidad y dijo bueno vamos a hacer lo siguiente aquellos que les cuesta adorar al señor que les cuesta meterse pasen al frente porque vamos a ministrar un espíritu de adopción por el cual llamamos a padre porque quien anda buscando adoradores el padre entonces a veces ese problema de paternidad que tuvimos nos afecta hasta en la adoración y necesitamos ser adoptados entonces tiene que venir un renuevo de la paternidad este hombre tenía un problema con su papá y era un buen papá a veces no se comprenden algunas cosas rapidito le cuento yo se lo he contado otras veces pero me decía un señor un papá que me decía mire lo que yo a mi me pasó es que a mi hermano era la oveja blanca de la familia y yo era la oveja negra de la familia y entonces aquel era el que siempre estaba bien y yo siempre el que me metía a clavos siempre y mi papá siempre me decía ¿por qué no sos como tu hermano? porque eso le cae mal a la gente ¿por qué no sos? a usted le cae mal eso ya no le cae mal usted tiene que ser como su hermano usted tiene que ser como su hermano mayor Jesucristo nosotros si tenemos que ser como nuestro hermano la cosa es que él le dice yo me desesperé un momento y cuando le dijo ¿por qué no sos como tu hermano? y él le dijo porque no me tratas como lo tratas a él y entonces bravo el patojo le dice tratame como lo tratas a él y yo me porto como él se porta entonces el papá bien pila le dijo está bueno te voy a tratar como lo trato a él ¿y qué pasó? le dije al señor me empezó a tratar igual ¿y usted qué hizo? tuve que cambiar pero una cuestión de paternidad paternidad hermano este es un tema que tendríamos que ver en este año del renuevo renovar la paternidad renovarnos nuestra condición de hijos en relación a un padre espiritual renovar nuestra situación si tienes tu padre en arreglar las cosas porque este hombre ahí le dice nunca me has dado nada pero si le había dado la herencia ni un cabrito exagerado también ni un cabrito para compartirlo con mis amigos pero si teníamos ganado hasta para tirar si él no lo había disfrutado era problema de él pero cuando tenemos un problema con la paternidad no disfrutamos las bendiciones que nos da la paternidad no la recibimos este hombre le habían dado su herencia y no se la había disfrutado y bravo porque el otro había regresado si usted era mira regresar pródigos ahí va a ser nuestra evaluación de nuestra paternidad de cómo somos cómo estamos como hijos cuando veamos a un pródigo si nos enojamos o si nos alegramos porque él se enojó y se salió de la fiesta ni siquiera a la fiesta quería entrar pero digamos adelante llegó entonces un hombre llamado Jairo que era jefe de la sinagoga este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le robó que fuera a su casa pues su única hija que tenía como 12 años se estaba muriendo mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo la multitud lo protujaba Lucas 8 41 a 42 recuerda usted la historia de este hombre que después de esto está aquella mujer que toca el borde del manto del señor y entonces se detiene el señor pero Jairo era un hombre religioso él era un hombre religioso y entonces él tenía un concepto religioso y entonces él llega y le dice señor ven ven conmigo a la casa le pone las manos a la niña la niña estaba enferma y entonces ella se va a sanar tenía un concepto de cómo se tenían que hacer las cosas y el señor dice yo voy a ir tengas pena yo voy a ir y entonces se da toda la cuestión de la mujer del flujo de sangre que lo tocó que entonces él dice alguien me tocó con poder y entonces ahí se fui yo entonces viene ahí y entonces él le dice bueno hermanita denos su testimonio ¿cuánto se pudo haber tardado esa hermana para dar su testimonio? yo no sé pero ella tenía 12 años de estar enferma y usted sabe cómo son de detallistas ustedes las mujeres y si le iba a contar la historia de 12 años ¿cuánto tiempo se irán a tardar? usted conteste solita yo no la voy a molestar usted solita conteste bueno si yo tengo que contar mi testimonio de 12 a 12 años para acá porque dice que había ido a muchos médicos y ahí había gastado su dinero yo imagino que yo fui donde el doctor fulano de tal que tiene su clínica en multimédica y ahí usted sabe cómo cuesta parquearse pero entonces llegué y no sé cómo entonces de ahí me fui a no sé dónde y así y Jairo esperando esperando y le llegan a decir mira ya no esperes se murió tu hija y en ese momento el señor le responde ahorita sí vamos ahorita sí nos vamos y entonces me llama la atención que la niña tenía 12 años tenían que resucitar a una niña de 12 años tiene que venir el renuevo de la autoridad del concepto de la autoridad porque tenemos distorsionado muchas veces el concepto de autoridad por religiosos a veces por religiosos tenemos raro usted háblele a una persona muy religiosa y háblele del pastorado real y de una paternidad espiritual le va a decir que no hay iglesias cristianas muy religiosas que lo que tienen y se enojan con uno dicen no nosotros seguimos el método paulino de gobierno a ver cuál será ese pero dice nosotros elegimos pastor y entonces así como ahora es época electoral imagino que también los pastores tienen prohibido hacer propaganda anticipada ya no pueden ir a orar por los enfermos porque se toma como campaña anticipada y ya no pueden orar por no porque eso es campaña verdad hay una foto la cosa es que ellos los eligen ese concepto religioso les impide obtener el beneficio de la autoridad pero el señor quiere este año resucitar renuevo de la autoridad y entonces poder comprender y sacar los beneficios de tener una autoridad y tenemos que entender esto esto es un gran tema y apenas tengo como cinco minutos para terminar pero entender sujetarse la autoridad mire cuando usted pasa y pide cobertura usted está sujetando a una autoridad y está muriendo a su propia autoridad mire cuando a veces y eso tenemos que enseñarlo también que es pedir cobertura porque a veces viene gente y dice bueno pero usted tiene como diez años de estar a la iglesia y para pedir cobertura hasta ahorita entonces dice si es que me voy de viaje y quiero cobertura no eso no es pedir cobertura usted quiere que lo bendigamos para que todo le salga bien pero cobertura es venirse a meter bajo un manto de autoridad y que uno tiene una autoridad y que uno pone esa autoridad bajo esa autoridad y entonces uno reposa porque hay una autoridad más alta sobre uno pero hay un ataque encarnizado contra la autoridad en el hogar tiene que haber un renuevo de la autoridad y hoy se le está queriendo quitar la autoridad a los padres esa es la gran pelea en lo social hay un problema político hay un problema de autoridad terrible lo vivimos nosotros aquí se está viendo en todo el mundo un problema de autoridad de reconocimiento de autoridad y entonces obviamente va a afectar a veces la iglesia donde hay un problema de autoridad y todos tenemos que saber vivir bajo la autoridad en medio de la autoridad por ejemplo aquí yo tengo una autoridad delegada para predicarle o sea yo no estoy aquí porque yo dije yo voy el domingo no cuando nos delegan nos dan una autoridad para trasladar la palabra y para que fluyan muchas cosas pero esa autoridad tiene un límite un límite por ejemplo es el tiempo el tiempo es un límite entonces eso es parte de la autoridad pero imagínense que yo tengo un rema que no es doctrina y estoy emocionado con ese rema y no es doctrina y vengo y se lo digo y le digo hermano eso no es doctrina oye pero tal y tal cosa me estoy pasando una autoridad porque primero se lo tenía que haber preguntado a mi pastor ahora ya lo dije que emocionante pero hay límites en autoridad verdad de repente hay alguien que le comparte un rema al apóstol y dice si eso está bonito pero no lo digas todavía y entonces a veces se puede subir y la emoción el apóstol me dijo que no lo dijera pero se lo voy a decir un problema de autoridad me estoy pasando el tiempo de la autoridad me estoy pasando sobre una indicación me estoy pasando sobre una instrucción entonces la autoridad tenemos que saber vivir seguir instrucciones por ejemplo pero la esperanza es que el renuevo de la autoridad o sea si nos dan una instrucción y nos dicen hermano no aparte lugares por favor no ponga una mantilla con un nudo y aparece récord guínez de mantillas unidas puedes sacar aquí y entonces viene la autoridad y le dice le dice la autoridad hermano pero nos calmamos con eso entonces como hay un renuevo de la autoridad entonces vamos a decir está bueno amén si vamos a hacerlo y así como un montón de cosas instrucciones que son básicas a veces que uno a veces pelea nosotros tenemos un colegio y a veces damos instrucciones decimos por ejemplo fíjese que su muchachito ya viene muy peludo ya no parece muchachito parece muchachita pero parte de la norma es que venga su pelito más corto entonces de repente el papá dice no si aquí la autoridad soy yo y así va a ir y que y es cierto es la autoridad en su casa pero hay una autoridad entonces hay un problema a veces con esto la autoridad por ejemplo dice uno dice que su muchachita tiene 14 años y anda con un muchachito de novio 14 años y entonces el papá bueno el papá no la mamá si yo le di permiso si pero aquí no porque esto es una cuestión de jurisdicción de autoridad aquí no usted quiere allá y de todos modos usted va a ser la encargada de todo lo demás si esos patujitos no se controlan pero autoridad entonces tiene que venir un concepto de autoridad diferente autoridad sobre nosotros mismos dominio propio dominio propio hermano cuando uno uno tiene autoridad aquí entonces viene un renuevo acerca en la autoridad los que son incontrolables se va a controlar se va a controlar porque a veces el estrés lo pone a uno o cardíaco miren las las reuniones que tenemos masivas como la proclama o el retiro a veces la cosa se pone incontrolable una vez tuvimos que cerrar las puertas para que no entrara más gente esperemos un ratito que termine la alabanza la oración les abrimos las puertas porque está un poquito difícil entrar cuando pase usted va a pasar entonces me acuerdo que me dijo una pastor yo deje mis cosas ahí si me lo esperemos un ratito usted me va a pagar mis cosas si me las roban usted me las va a pagar solo espérense un ratito entonces ahora yo digo ah pero viene el renuevo va a venir el renuevo de la autoridad porque había estrés entonces va a decir ay hermano si alguien se queda con mis cosas los estoy donando ahora no hay problema y así vamos a andar todos dominio propio autoridad estar bajo autoridad a veces aquí pasa algo y dice mira esto va a afectar tu privilegio y por qué si lo hice afuera de la iglesia y por qué si el clavo no lo echamos afuera de la iglesia por qué me va a quitar mi privilegio entonces renuevo de la autoridad vamos a ir terminando y este es el ejemplo de aquel hombre verdad yo tengo autoridad porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados principio de autoridad me sujeto se sujetan a mí si entonces quisiera pedir los hermanos de alabanza que se vengan venganse una vez así no me siente uno aquí solo ah y entonces pero viene esta esperanza viene esta esperanza dice porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane ¿sabe por tanto? que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles ellos si oirán entonces aquí está hablando el apóstol le dice traía esto para el pueblo para los judíos pero ustedes no lo están percibiendo no lo están recibiendo no lo quieren entonces le dice me voy a los gentiles ellos iban a entender ellos iban a a percibir ellos iban a ver y esos gentiles somos nosotros 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 si lo percibimos nosotros si lo oímos nosotros si lo entendemos las promesas que no eran para nosotros nos las pasan a nosotros ellos si entienden ellos si oyen entonces mira si tú vienes acá por primera vez te oyendo y estuviste y todavía no se ha entregado tu corazón el Señor ahí ahí está hablando de ti que tú si entiendes vas a entender ese llamado del Señor vas a entender ese llamado del Señor nosotros los que ya estamos en este camino lo que nos toca es despojarnos de los prejuicios quitarnos los prejuicios y tomar el tiempo del renuevo pero si hay alguien que está aquí y quiere aceptar a Cristo yo sé por lo que dice aquí es que usted si ha entendido ese mensaje que usted si ha comprendido el mensaje de salvación que estás aquí por una razón y es para que hayas comprendido que hay un Cristo maravilloso que hay un hombre llamado Jesucristo que es Dios que te ama que vino a dar su vida por ti y que está aquí con los brazos abiertos para que tú vengas con él entonces vamos a orar interceder por aquellos que no conocen al Señor Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar toca corazones Señor toca corazones Señor toca corazones toca corazones toca corazones toca una vez más los corazones que puedan oír esta palabra que puedan oír este llamado y lo puedan comprender y puedan accionar este llamado donde tú les estás diciendo ven 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 entra al reino entra a una nueva forma de vida Señor que tu Espíritu Santo toque los corazones que este año veamos ese renuevo en la salvación que veamos en nuestra familia aquellos que no han querido nada contigo que vengan que vengan en nombre de Jesús si hay alguien en este lugar que quiere hoy abrir su corazón al Señor venga venga se han abierto sus oídos este es un milagro porque han comprendido mi hermano ha comprendido algo que mucha gente no entiende y no comprende aquí viene se pone una gracias aquí viene mi hermano que está viniendo por primera vez a la iglesia mi hermano está viniendo por primera vez a esta iglesia verdad bienvenido bienvenido alguien más alguien más que quiera abrir su corazón al Señor digo que viene alguien por acá viene alguien ven traelo traelo mire ese es el milagro de percibir lo que otros no perciben de entender lo que otros no entienden de recibir lo que otros no han recibido alguien más alguien más presúdese a venir acá viene una hermana por acá gloria a Dios gloria a Dios alguien más aquí viene otro hermano gloria a Dios si alguien me lo atienden ahí hermano pasa pasa adelante pasa gracias alguien más queremos gozarnos con ese milagro con esa profecía ellos si oirán ellos si oirán ellos si oirán ellos si oirán y eso estaba hablando de ti que si oirías este llamado voy a pedir a todos pongamos de pie proclamemos una bendición sobre nuestros hermanos Padre Santo estás en el cielo y en todo lugar venimos proclamando una bendición una bendición extraordinaria sobre cada uno de los que está recibiendo esta bendición un nuevo una nueva forma de ver la vida una nueva forma de percibir su vida llena de bendiciones llena de oportunidades llena de amor paternal que viene del cielo hoy en el nombre poderoso de Jesús Señor haz una obra maravillosa haz el milagro del nuevo nacimiento en estas personas y todos los que estamos acá Señor te agradecemos porque oímos un día tu palabra y la entendimos porque estamos aquí Señor día con día caminando esta ruta del renuevo Señor aleja de nosotros todo prejuicio toda idea preconcebida todo aquello que nos va a servir de estorbo todo aquello que nos va a servir de estorbo para obtener las bendiciones maravillosas de este tiempo lo venimos pidiendo hoy Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús cantamos al Señor ministerios Ebeneser presentó la biblia palabra infalible desde el auditorium de iglesia de Cristo Ebeneser zona 5 ciudad de Guatemala en el auditorium de iglesia de Jesucristo de iglesia de Jesucristo de iglesia de Jesucristo de iglesia de Jesucristo de iglesia de Jesucristo